Muy buenas noches, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles el día de hoy. Les informamos que este evento está siendo grabado por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas para no saturar la transmisión. De igual forma para una mejor experiencia en la parte superior derecha de la pantalla podrán activar la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas participantes. Muy bien, contarles que durante esta semana hemos tenido distintas actividades para fortalecer habilidades y ofrecer formación integral a todas las personas que siempre nos acompañan y el día de hoy queremos compartir con ustedes una charla muy especial, se llama de la idea de la acción, cómo crear, producir y publicar tu propio podcast. Bien, antes de iniciar les quiero contar que para el día de hoy hemos habilitado el espacio del chat para que durante la charla ustedes nos puedan hacer sus consultas, preguntas y comentarios. Nosotras nos vamos a encargar de recopilarlas y tratar de dar respuesta a la mayor cantidad posible. Bien, ahora sí para iniciar les quiero presentar a la persona expositora que nos acompaña el día de hoy. Ella es Floribet González, Floribet es periodista y licenciada en producción audiovisual, es máster en RAC y mediación, también es diplomada en derechos humanos por la Universidad para la Paz y especialista en responsabilidad social empresarial. Floribet cuenta con más de 10 años de experiencia y actualmente se dedica a trabajar de forma independiente como consultora de comunicación corporativa y relaciones públicas para empresas y marcas en Estados Unidos y en Costa Rica también. Y bueno, ella también trabaja en creación y posicionamiento de marcas personales, de personas líderes y voceros como estrategias también para alcanzar un mayor empoderamiento y proyección. Floribet, bienvenida, es un gusto tenerte hoy en este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad que me siento, como siempre lo digo y no me canso, muy privilegiada de estar aquí, muy honrada de tener esta oportunidad de compartir y muy agradecida con la Universidad Castro Carazo por abrirme sus puertas nuevamente. Quiero hacer un disclaimer, una aclaración inicial. Yo le decía a Iva, ¿verdad? Cuando diseñamos este, este, esta charla, que es una experiencia personalísima, es decir, yo no tengo un estudio de producción de podcast, yo soy locutora de radio desde hace muchos años, soy periodista, he trabajado en medios y en 2020 monté mi propia agencia de relaciones públicas y el año pasado se me ocurrió crear mi propio podcast, pero crearlo así como vamos a utilizar los recursos que tenemos a mano, vamos a hacerlo de la manera más orgánica posible, a ver qué sale y ha sido una experiencia maravillosa. Mi podcast se llama Epic Self y trata de la construcción de marca personal. hablamos de temas de comunicación, de vocería, de liderazgo, de manejo de redes sociales, todo eso, pero realmente ha sido una experiencia muy natural. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es compartir desde esa experiencia y ver cómo cualquier persona, independientemente de su profesión o de su trabajo, si hablar en un micrófono le gusta, si conversar sobre algún tema le apasiona y está pensando en hacer un podcast, cómo lo puede hacer sin tener que invertir un montón de dinero en marketing o pagar este gran estudio de grabación o pagar estos productores audiovisuales increíbles que muchas marcas tienen, pero que realmente no es accesible para la mayoría. Entonces, bueno, desde ese lugar es que vamos a Epic Self, se escribe Epic como épico, pero sin la O y Self S E L F. Yo sé, el título no me ayuda en nada. Pero bueno, voy a compartir entonces la presentación. Me dicen si la ven para poder iniciar. Y vas, está, se ve bien, sí. Sí, correcto. Ok. Como dijimos, el nombre de la charla de hoy es de la idea a la acción, cómo crear, producir y publicar tu propio podcast. Y es una experiencia orgánica sobre cómo hacerlo incluso desde casa sin invertir demasiado. Entonces, para empezar, vamos a ver precisamente qué vamos a aprender. Lo que vamos a aprender en la charla de hoy es qué es un podcast, datos de consumo de podcast, género y estilo de podcast más escuchados, para que eso nos motive a ver cómo este mercado maravilloso puede ser una oportunidad de negocio impresionante o incluso un impulso a nuestra carrera profesional. Después, vamos a ver razones para crear el podcast, conceptos básicos en la creación de un podcast e ideas para los contenidos. Porque una de las cosas que me pasa mucho es que la gente me dice, a mí me encantaría, pero ¿de qué hablo? O sea, no se me ocurriría de qué podría hablar en cada episodio. Bueno, pues ahí vamos a facilitar algunas ideas que pueden servir de guía y después los pasos para producir el podcast y las ideas para promocionar el podcast. Porque si no lo hacemos, la gente nunca se va a enterar de que estamos creando ese contenido. ¿De acuerdo? ¿Qué es un podcast? Bueno, inicialmente un podcast es un formato de contenido digital que consiste en episodios de audio y a veces también de video. Es decir, al principio, cuando comenzó esta ola de los podcast, la verdad es que eran solamente audio, pero últimamente hay una tendencia a hacerlo en los dos formatos y publicarlo en distintas plataformas. Porque ya Spotify permite publicar incluso en video. Entonces, puede ser que una persona, por ejemplo, yo consumo muchísimo podcast, escucho muchísimo podcast mientras estoy en el gimnasio, cuando estoy haciendo oficio en la casa y ese tipo de cosas. Entonces, no lo veo, pero hay gente que prefiere verlo, ver a las personas que están conversando. Y los podcasts son como programas de radio que suelen estar organizados en temporadas. Generalmente se publican en plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. En mi caso, la experiencia que les voy a compartir es creando contenido para Spotify. ¿Ok? Ahora, datos de consumo de podcast. Para que ustedes nada más se hagan una idea que lo que puede ser que les parece a ustedes, ay, voy a intentarlo, tal vez como un hobby, un pasatiempo para ver cómo me va, que a mí me gusta mucho, desde que estaba chiquitillo en la escuela me dicen que me expreso bien. Bueno, se puede convertir en un valor agregado de tu empresa, de tu marca, de tus servicios o incluso un impulso, como les decía al principio, a la carrera profesional. ¿Por qué? Porque es todo un mercado. Vean. El valor de este mercado a nivel mundial rondaba los 18 mil millones de dólares al cierre del 2023. 400 millones de personas escuchaban podcast en el mundo, 50 millones más con respecto al 2022. Es decir, es una audiencia que está en crecimiento continuo. Cada vez las personas adoptan más este hábito de consumir podcast y ya representa muchísimos millones de dólares, digamos, de generación. ¿Cómo? Bueno, las plataformas puede que le paguen a los grandes productores de contenido, pero también a través de patrocinios, publicidad, este tipo de cosas. Funciona muy parecido a cómo funcionan los medios de comunicación o los influencers de redes sociales, por ejemplo. Hasta 2023, América Latina ya cuenta con 135.2 millones de oyentes de podcast liderados por Brasil. En Estados Unidos, el 81% de los oyentes son leales a los programas, escuchando todos o la mayoría de los episodios de los canales de audio. Esto es una cosa que yo sí he detectado cuando hablo con amigos o amigas que también escuchan podcast. Me doy cuenta que somos oyentes muy leales. Es decir, yo, por ejemplo, tengo mis podcast favoritos y yo escucho todos los episodios de las temporadas. Incluso me he encontrado con algún podcast que me gusta mucho, que ya cuando yo lo descubro está en una tercera temporada y me dedico a escuchar los episodios de temporadas anteriores. O sea, hay una audiencia como muy leal que si le gusta tu contenido, si de verdad se siente como muy afín a lo que estás tratando, los temas, a la forma en que lo haces, se van a quedar ahí escuchando. Y las proyecciones sugieren que para 2025 América Latina superará a América del Norte en términos de audiencia total de podcast y continuará liderando a nivel global en el crecimiento de oyentes para 2027. Entonces puede ser que este es el momento ideal para que vos comeces a generar contenido en formato de podcast. En Costa Rica tengo la percepción de que tal vez todavía no existe el hábito tan arraigado y obviamente por un tema meramente de probabilidad estadística. Digamos, nosotros no tenemos tanta población como podría ocurrir con Brasil, ¿verdad? Entonces tal vez la audiencia no va a ser tan grande. Sin embargo, la ventaja de los podcast es que están en internet. Es decir, podemos ganar audiencia dependiendo de los temas que tratemos y de cómo los abordamos fuera de nuestras fronteras. ¿Ok? Entonces, bueno, esas son algunas estadísticas que quería compartir. Los podcast más escuchados. Según datos de macroencuesta, ¿verdad? De esta, la macroencuesta de estatista, en México, por ejemplo, la comedia parece ser el género predilecto. Es decir, la mayoría de la gente escucha podcast de comedia. Sí, no sé, no es mi caso, pero aparentemente es lo que le gusta a la mayoría. Y le siguen de cerca los podcast sobre música y los de consejos y autoayuda. Que ese es más, más mi estilo. Entonces, los podcast sobre negocios, economía, ciencia, tecnología, cine y televisión atraen cada uno alrededor de un tercio de los oyentes. Mientras que aquello sobre salud y forma física e historia son seguidos por algo menos del 30% de los encuestados. Entonces, como pueden ver, hay audiencia para todo el mundo. Dependiendo de lo que ustedes quieran abordar, del contenido que quieran abordar y de la forma en que lo hagan, van a encontrar sí o sí una audiencia. Por supuesto que muchísimo del éxito del podcast dependerá no solamente de la calidad del contenido, sino de cómo lo promocionen. Que ahora yo les voy a compartir en mi experiencia personal, ese ha sido el desafío más grande. Porque yo estoy muy ocupada generalmente trabajando para mis clientes, haciendo las estrategias de comunicación de mis clientes. Y quizás descuido un poco mi propia estrategia de comunicación y a veces hasta olvidaba cómo promocionar el episodio nuevo y así. Entonces, digamos que mi audiencia no ha crecido tanto como podría hacerlo. Yo sé que hay un gran potencial, pero les estoy compartiendo datos generales para que se den cuenta que hay oyentes para todos los estilos de podcast. Después, antes de continuar, quisiera que me pusieran en el chat si ustedes escuchan podcast. Es decir, si están aquí, obviamente debe ser porque tienen un interés en construir un podcast, pero me encantaría que me pusieran en el chat si escuchan podcast y algunos podcast que les gustan. Como de qué estilo, porque ahora vamos a profundizar en el tema de, digamos, la duración de los podcast, el estilo de los podcast, este tipo de cosas. Entonces, por favor, si me pueden ir compartiendo en el chat si escuchan podcast, si no lo hacen, por qué no lo hacen, si sí lo hacen, por qué lo hacen, cuáles podcast escuchan, de qué tipo. Y eso de verdad que me parece como muy valioso para ir entendiendo el por qué estamos todos aquí. Ahí dice Luis Rodolfo todos los días. Eso es como yo. Yo también. Yo me levanto tempranito y lo primero que hago es escuchar podcast. Eso sí, generalmente elijo podcast con episodios muy cortos, porque me gusta sentir que escuché tres o cuatro podcasts en el día. Ahí dice Karen en pocas ocasiones. Laura, me interesa el tema que dijiste de cómo comunicarme. Me gustaría de tecnología. Buenísimo. Me encanta. Sería muy bueno un podcast de tecnología. No sé si alguien más quiere anotarnos y escuchan podcast o no lo hacen varias veces a la semana. Escucho generalmente audiolibros. Uy, a mí también me encantan. Cuando hago ejercicios, igual me pasa a mí. Yo me llevo los auriculares, digamos, me lo pongo y estoy como haciendo cardio y escuchando y escuchando el podcast. Muy bien. Ya vimos que sí tenemos una comunidad bastante activa. Ok. Ahora sí. Razones para crear tu propio podcast. Ahora me gustaría que me compartieran en el chat por qué les gustaría tener su propio podcast. Es decir, qué les motivó a inscribirse en esta clase de hoy, en esta charla de hoy. Dijeron, uy, sí, yo siempre había pensado eso. Uy, ya hace rato que vengo con esta idea. O a mí me encantaría tener un podcast porque siempre soñé con trabajar en medios, no sé, y nunca tuve la oportunidad. O porque crecí escuchando radio y me parece lindísimo que ahora la gente pueda tener la oportunidad de crear sus propios programas. O sea, si me pueden poner en el chat, cuál sería la razón que les mueve a ustedes a crear su propio podcast o por qué les gustaría. Ok, muy bien. O sea, la verdad es que yo soy abogada, pero me encantan los libros de ciencia ficción y soy experta en el tema. He leído un montón, entonces me encantaría tener un podcast para hablar sobre libros de ciencia ficción y voy a abordar un libro diferente en cada episodio. Me fascina. O, Flo, mira, la verdad es que yo soy docente, pero además me encanta hacer ejercicio físico, soy super fitness, he aprendido un montón y quiero hacer un podcast sobre hábitos saludables. O otra persona que me diga, yo lo quiero hacer sobre mi negocio. Yo soy administradora de empresas, tengo mi propia empresa y quiero hacerlo sobre los retos y desafíos que enfrentan los emprendedores en Latinoamérica. Y entonces voy a tener un invitado en cada episodio, que es otro emprendedor, donde vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque son temas que me fascinan. También porque puede servir el podcast como un instrumento que impulse la marca personal o el negocio. En mi caso particular, yo les comentaba al principio, yo tengo mi agencia de relaciones públicas. En el marco de esta agencia yo hago estrategias de comunicación. Dentro de las estrategias de comunicación, yo siempre implemento formación en vocería y marca personal a los gerentes de las empresas o a los directivos o a los voceros de las empresas. Y la marca personal es algo que me gusta tanto, 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 porque además en mi empresa, el nombre de mi agencia y mi marca soy yo. O sea, si ustedes ingresan al sitio es floribetgonzalez.com, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, si yo estoy apalancando mi propio negocio de agencia de comunicación en mi marca personal y estoy implementando esta serie de prácticas que me han dado resultados, quiero hablar de marca personal en el podcast. Entonces empecé a hacerlo sobre eso y me ha servido para promover también la agencia o el negocio, los servicios que yo ofrezco. Ahora, esto es una sugerencia que voy a adelantar, lo vamos a ver más adelante, pero cuando ustedes quieran lanzar un podcast que está alineado con el servicio que ustedes ofrecen a nivel profesional o con el negocio que ustedes tienen, asegúrense de tener claro cómo incluir ese servicio o esa promoción de marca dentro del contenido. Porque el contenido del podcast no puede ser comercial, es decir, yo no puedo crear un podcast y en todos los episodios dedicarme a hablar bien de mi empresa para atraer clientes y esperar que la gente se quede escuchando ese episodio, a menos de que seamos, no sé, una marca inmensa que ya tiene una comunidad global, como decir Apple o Coca-Cola o Disney, una cosa por el estilo, donde a la gente incluso le interesa que la empresa cuente lo que está haciendo porque se vuelve noticia. Pero si somos emprendedores, tenemos una empresa un poco más pequeña, que el hecho de que los episodios traten siempre sobre contenido comercial, donde yo quiero vender mis servicios, no va a ser que la gente se quede 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de podcast. ¿De acuerdo? Entonces, es más bien tener claro, ok, en esta temporada voy a hablar de este tema y precisamente voy a relacionar el tema con este servicio que yo ofrezco y este servicio que yo ofrezco lo voy a mencionar al final del episodio o voy a hacer una promoción para aquellos clientes que hayan escuchado sobre el servicio a través del podcast. Ese tipo de cosas, pero es decir, podemos utilizarlo efectivamente para impulsar la marca personal o el negocio, pero generalmente no puede solamente tratarse de lo que yo quiero posicionar a nivel comercial. Y la otra cosa es porque uno desea convertirse en un generador de contenido o un influencer con una amplia comunidad, ¿verdad? Hay muchísimos podcasters que se convierten en influencers de redes sociales o al revés, gente que ya tenía una comunidad en redes sociales y luego lanza su propio podcast. Estamos claros entonces, cualquier persona puede hacer un podcast sobre cualquier tema que le guste, en el que sea experta, que le apasione y que además comparta ese interés o ese tema con más personas, porque tiene que haber una audiencia. Pero sí hay que tener como muy claro cuál va a ser ese perfil o ese propósito detrás del podcast. Si estamos claros, si alguien tiene una duda, una consulta, un comentario hasta ahora, lo puede poner en el chat para que las chicas me ayuden a ir contestando y con muchísimo gusto lo hacemos. Entonces, conceptos básicos de podcast. Esto es como el glosario inicial, nada más para tener claro de lo que vamos a hablar. Existe la temporada. La temporada es el conjunto de episodios. Los podcasts van por temporada. Hay podcasts que lanzan dos o tres temporadas al año. Hay podcasts que lanzan una sola temporada. Hay podcasts que lanzan más temporadas al año. Pero digamos, es un conjunto de episodios. Yo digo, esta temporada va a tener seis episodios. El podcast habla sobre libros de ciencia ficción. Entonces, estos son los seis libros que voy a tratar. Uno por episodio. Cada episodio tarda 15 minutos. Estoy inventando. Ese conjunto de episodios de los programitas, todos relacionados entre sí, es una temporada. ¿De acuerdo? Mis temporadas, por ejemplo, en Epic Self, son como de seis episodios cada una. Y llevo dos temporadas. El episodio en sí es el programita. Para ponerlo en palabras sencillas. Es como el programita de radio. Ahora, cada episodio, ¿verdad? Tiene una estructura. Es decir, como pasa con los programas de radio. Se inicia saludando. Se dice de qué se va a tratar. Se desarrolla el contenido. Y generalmente se hace un cierre. Que en ese cierre es donde uno, si está utilizando el podcast para promover su propia marca personal. O su negocio o sus servicios. Pues, hace la invitación a las personas a investigar un poco más. A ingresar a su sitio web. A seguirlo en redes sociales. A enviar un correo electrónico. Ese tipo de cosas. Ahora, hay gente que tiene podcast. Cuyos episodios tardan cuatro horas. O sea, he visto sobre todo podcaster de México. Con episodios larguísimos. Y tienen audiencia. O sea, hay gente que se queda escuchando los episodios de cuatro horas. Pero también he visto fórmulas muy exitosas de episodios cortísimos. Como tres minutos, seis minutos, diez minutos. Entonces, si me pueden poner en el chat. ¿Qué tipo de podcast escuchan ustedes? ¿De episodios largos? ¿De episodios cortos? ¿Cuáles podcast escuchan sobre todo? Hay uno muy famoso que se llama Despertando Podcast. Que tarda máximo diez minutos. Que a mí me fascina su estructura. Que es básicamente como te da algunos consejos. O algunas sugerencias. O algunas herramientas. Relacionadas con buenos hábitos. Meditación. Descanso. Que se yo. Para empezar el día. Por eso se llama Despertando Podcast. Hay incluso podcasts muy interesantes. Que me parece que la dinámica es muy interesante. Por ejemplo, yo escucho uno que se llama ¿Qué haría Jesús? De un grupo de sacerdotes. Que simplemente decidieron como hacer este podcast. Para comentar. Como el evangelio del día. Una cosa así. Pero la dinámica con que abordan el evangelio. Es completamente distinta. A como si uno fuera a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, bueno. Y cada episodio tarda igual. Diez minutos. Entonces. ¿Qué tipo de podcast escuchan ustedes? Episodios largos. Episodios cortos. ¿Se quedarían escuchando? ¿Un episodio de podcast que dure cuatro horas o no? Hay gente que lo separa. Lo escucha como por tractos. Yo soy más de escuchar episodios más cortitos. Creo que los más largos que escucho son como de una hora. Y el anfitrión es la persona que presenta el podcast. A veces, el productor del podcast. Es decir, el que hace todo el trabajo detrás. El guión, la investigación, la redacción. No es la misma persona que lo presenta. A veces sí. Pero en nuestro caso, como posiblemente lo vamos a hacer todos nosotros. Vamos a ser el productor o productora. Y además, el anfitrión del podcast. Es decir, el presentador. Depende del contenido. No más de una hora. Muchas gracias a quienes están respondiendo y participando en la dinámica. Yo igual. Yo generalmente no más de una hora. El anfitrión también es la persona que si hay invitados, pues entrevista a los invitados. Es la persona que tiene que generar la conexión con la audiencia. Por eso es tan importante que sea alguien que se sienta cómodo hablando. Ojalá que tenga una buena dicción. Una buena pronunciación. Para que se pueda entender fácilmente. Porque esa es una de las deficiencias del podcast. Sobre todo cuando no hay video. ¿Verdad? Igual como pasa con la radio. Como uno no puede ver a la persona hablando. Si hay alguien que tiene tal vez problemas de escucha. Le puede ser difícil consumir el contenido de manera fluida. Entonces es importante que la persona anfitriona. ¿Verdad? Ojalá. Practique en casa. Haga cosas como leer en voz alta. O escuche podcast de otras personas. Y le preste atención a cuáles son las dinámicas que tiene esta persona. Para poderse hacer entender. Porque es muy importante la manera en que uno se expresa. Cuando lo único que tiene es la voz como herramienta. Entonces estos son tres conceptos básicos. Temporada. ¿Verdad? Que es la seguidilla de episodios relacionados. Cuando se termina la temporada. Hay siempre como un plazo de vacaciones. Digamos antes de empezar otra temporada. El episodio es cada programita. ¿Verdad? Que puede durar. Como les digo. Hay episodios de cuatro horas. Episodios de tres minutos. Dependiendo de cuál es la lógica detrás del podcast. Y el anfitrión que es la persona presente. Las ideas para contenido de podcast. Ok. Si ustedes van a hacer podcast. Sobre todo son personas profesionales o independientes. Que quieren utilizar este tipo de contenido. Para promoverse en internet. Estas son algunas ideas. Consejos de industria. O consejos sobre emprendimiento. Entrevistas con expertos. Ahí ya habría que obviamente coordinar. Que venga otra persona. Grabar en conjunto. Historias de éxito con clientes. Este me encanta. O sea. Aunque es muy comercial. Puede ser. Que si traemos a un cliente. Para que nos cuente su historia. De cómo logró. Construir su empresa. Posicionarse. Y de paso. Hable bien de nuestro negocio. Pues es una ventaja. Y ese es un contenido que le gusta mucho a las personas. Porque humaniza las marcas. Se presta para contar historias. Por ejemplo. De personas que han pasado de la pobreza. Tener una empresa exitosa. O personas que han logrado exportar servicios o productos. O personas que ganaron premios. O sea. Las historias de éxito humanizadas. Donde le ponemos un rostro. A las marcas. Es un contenido bastante. Bastante bien consumido. A la gente le gusta mucho. Casos de estudio. ¿Verdad? Si ustedes son expertos. Por ejemplo. Son abogados. Y cada episodio es para. Analizar un caso. Famoso. A nivel mundial. Sobre qué fue lo que pasó. Cómo se resolvió. Qué fue lo que dijeron los jueces. Qué sé yo. Ese tipo de contenido. Es bastante. También atractivo. Conozco podcast de historia. Que los episodios son bastante largos. Que son muy escuchados. Porque precisamente hacen eso. Como que agregan valor. Te cuentan una historia. Te la analizan. De una manera muy dinámica. Interactiva. Ese también tiene un enfoque bastante educativo. Hay gente que hace podcast. Digamos. De consultoría en vivo. ¿Eso qué significa? Que puede llevar gente. A resolverle sus consultas allí. O que les han hecho llegar las consultas de previo. Y las atienden. O atienden preguntas frecuentes. Y después suben el episodio. ¿Verdad? Y después. También cuando se hacen alianzas. O se generan. Como lo que. Una de las personas nos estaba diciendo. Que un grupo de profesionales. Estaba pensando en lanzar un episodio. Un podcast grupal. Es exactamente la misma dinámica. Y el call to action. Eso es lo que les decía al principio. Lo que les adelanté un poquito. Si bien. El podcast tiene el objetivo. De promover nuestros servicios. Nuestros productos. Nuestra marca personal. Que todo el episodio. Trate sobre eso. Puede no ser. No ser efectivo. Puede ser más bien contraproducente. Entonces generalmente. Eso se guarda. Para el call to action. Al final. El llamado. La acción. Que se da al final. Del episodio. Entonces. Ya yo hablé. Hice el podcast. Expliqué el tema. Comenté todo. Y al final digo. Por cierto. Las personas. Que quedaron con ganas de más. Sobre este tema. Pero no saben. Cómo implementarlo. Pueden llamarme. O pueden escribirme. A este correo electrónico. O pueden visitar mi sitio web. Porque yo soy experta en el tema. Brindo asesoría en Costa Rica. Y me encantaría poder atender. Entonces. Hice todo el episodio. Entregué. Información. De valor. Y de interés. Para la audiencia. Y cerré. Promoviendo. Un servicio. Que yo. Estoy dando. ¿Verdad? Entonces. Eso. Impulsa. Mi negocio. Mi marca personal. Esto es para quienes. Estaban pensándolo. Precisamente. Con ese objetivo. Ahora. El proceso. Para producir el podcast. Listo. Es hora de poner manos a la obra. Ya vimos los datos. Los tipos de podcast. El tipo de contenido. Que la gente más consume. Algunas ideas. Para generar ese contenido. Ahora. Lo primero que vamos a hacer. Es contestar. Estas preguntas. ¿Por qué? Quiero hacer el podcast. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué me motiva? ¿Cuál es la audiencia? Que deseo atraer. Porque a veces. Uno. Le gusta mucho un tema. Pero no tiene claro. Qué tipo de audiencia. Podría. Escuchar ese podcast. Y con cuáles recursos. Dispongo. Recursos muy básicos. Ya lo vamos a ver. Entonces. El paso a paso. Primero vamos a definir una idea. Y un formato. Es decir. Una idea o concepto. Del podcast que queremos hacer. Pueden irlo anotando. Chicos y chicas. Una idea o concepto. Por ejemplo. Quiero hacer podcast. En formato de entrevistas. O quiero hacerlos yo solo. Yo sola. Yo leo. Presento. Hablo. Y grabo. Produzco. Yo solo. ¿De cuánta extensión? Quiero que sean episodios. ¿De cinco minutos? ¿De diez minutos? ¿De una hora? ¿Cuál es la audiencia? La audiencia va a ser fundamental. Y clave. Para poder producir el podcast. Por ejemplo. En mi caso. Como mi podcast habla. De marca personal. Está dirigida. A profesionales. Altos directivos. Gerentes. Y dueños de negocio. ¿Verdad? Sobre todo. Profesionales independientes. Dueños de negocio. Y altos directivos. En empresas. O corporaciones. Esa es la audiencia principal. Obviamente. Puede haber alguien. Que no caiga. En ese perfil. Que no entre. En ese perfil. Y que aún así. Le interese. Escuchar el episodio. Escuchar el podcast. Pero es importante. Tener claro. Esa audiencia. Y después. Lo vamos a hacer. Solo en audio. O en video. ¿Ok? Eso es lo primero. Nosotros preparamos. Una. Un documento. De guión. Para que ustedes puedan. Irlo llenando. O llenarlo. Después en casa. Y. Digamos. Planificar el programa piloto. ¿De acuerdo? Pero esto es. De lo primero. Que deberían ir haciendo. Entonces. Si lo pueden ir. Anotando. Ahí donde están. Sería ideal. Después. Vamos a elegir. Un tema general. Para la temporada. Es decir. Si ya ustedes. Han estado pensando. En crear un podcast. Posiblemente. Es porque ya tienen. Un tema que les interese. O que les guste. O algún tema. Del que quieran hablar. En. En el podcast. Efectivamente. Entonces. El tema general. Para la temporada. Por ejemplo. Yo quiero hablar. Sobre. Voy a inventar. Cirugías estéticas. Soy estudiante de medicina. Y quiero hacer eso. O soy estudiante. De negocios. Y quiero hablar. Sobre nuevas tendencias. En negocios digitales. Este es el tema general. ¿De acuerdo? Después de eso. Vamos a dividir. Ese tema general. En enfoques. O sub temas. Para que haya. Un tema específico. Para cada episodio. Entonces. Si la temporada. Es de seis. Bueno. Si agarramos. Este tema general. Y lo dividimos. En seis sub temas. Entonces. La temporada. Se presta. Para seis episodios. Y después. Para cada uno. De estos episodios. Vamos a preparar. Un pequeño guioncito. La base. De ese guión. Va a ser. Las estadísticas. O información. De sustento. Que encontremos. Entonces. Si ya dijimos. El tema general. Van a ser. Tendencias. De nuevos negocios digitales. Los temas específicos. Va a ser. Por ejemplo. Negocios. A partir de las aplicaciones. Estoy inventando. De las aplicaciones. De delivery. Negocios que utilizan. Aplicaciones de delivery. Esa es una. Ese es el primer episodio. Entonces. Voy a buscar en internet. Consumo. De delivery. O uso de delivery. De entrega. De entrega express. Digamos. En Costa Rica. Cuáles son las empresas. Más grandes del mundo. Cuál es su cuota. De mercado. Cuánto genera. Cómo beneficia. El delivery. O las plataformas. De delivery. A las empresas locales. Voy a buscar. Todo eso. Y con esos datos. Voy a seleccionar. Algunos datos. De esos. Clave. Para sustentar. El guión. Que voy a montar. Para ese episodio. De acuerdo. Hasta aquí. Vamos claros. Y claras. Si les parece. Que agrega valor. Es decir. Para poder crear. El podcast. Y que sea. Un contenido. Interesante. Hay que hacer. Este paso a paso. Definimos una idea. Conceptual. Elegimos un tema. Para la temporada. Un tema. Que me apasione. Que me guste. Que yo crea que dé. Para varios episodios. Agarramos ese tema. Y lo dividimos. En subtemas específicos. O enfoques. Y después. Investigamos un poquito. Sobre cada uno. De estos temas. Para ponerle algo. Como de valor. De sustento. Ah bueno. Resulta que encontramos. Estadísticas. Que dicen que. Costa Rica. Es el segundo país. Que más. Donde los. Las microempresas. O los emprendimientos. Más utilizan delivery. En Latinoamérica. Por decir un ejemplo. Digamos que encontramos. Ese dato. Y decimos. Perfecto. Este lo vamos a usar. Para el episodio. Ese dato. Lo generó. Una. Una agencia. De estadísticas. Internacional. O lo generó. Un organismo internacional. O lo generó. Que se. Luego. De que ya tenemos. Esos datos. Para amparar. Cada episodio. Hacemos el guioncito. Dependiendo. De cuánto. Necesitemos. De soporte. Textual. ¿Verdad? Porque eso depende. De cada persona. Puede ser. Que ustedes me digan. Ay Flo. Yo soy más. Como de leer bastante. A mí me cuesta mucho. Como improvisar. Entonces el guión. Tiene que ser más extenso. ¿Verdad? Tiene que ser más. Específico. Donde yo. Incluso. Que casi que escribo. Lo que voy a decir. Y si soy una persona. Que lo que quiero. Es que suene más orgánico. Más natural. Más improvisado. Simplemente. Como una conversación. Entonces. Puedo poner en ese guión. Algunos bullets. Los como. Puntitos. Con ideas. Que quiero desarrollar. O con mensajes clave. Que quiero incluir. Dentro. De cada episodio. Pueden hacer. Un guión por vez. ¿Verdad? O pueden hacer incluso. Los guiones. Para los seis episodios. De una vez. Y tenerlos ahí. Y. Iva. ¿Cómo vamos a hacer. Con este documento? ¿Vos me podrías. Aclarar. Si después. Se lo podemos hacer. Llegar a la gente. O cómo se les comparte. Claro. Ya se los compartimos. En el. En el espacio. Del chat. Pero también. Se los podemos hacer. Llegar por correo electrónico. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Entonces. Ahí tienen. En ese documento. Muy muy sencillo. Fue digamos. Una cosa muy básica. Pero se me ocurrió. Que ustedes podrían irla llenando. ¿Verdad? Para hacer precisamente esto. Elegir. Cuál es la idea conceptual. El tema general de la temporada. Los enfoques. O los temas específicos. Para cada episodio. Después. Pueden agregar. Algunos mensajes clave. O algunos datos. Que sí o sí. Quieren mencionar. Durante ese episodio. Incluso. Cerrar con el call to action. Que les hablaba. Es decir. Este episodio. Lo voy a usar. Para invitar a la gente. A que me escriba un correo. Y me solicite una reunión. Para cotizar servicios. O este episodio. Lo voy a utilizar. Para promover mi servicio tal. O este episodio. Lo voy a utilizar. Para promover. Que voy a dar un curso. O que voy a abrir. Una. Una mentoría. O que voy a crear. Un grupo de estudios. Sobre este tema. Y entonces. Aquí es donde pueden solicitar. La información. De acuerdo. Es básicamente. Lo que dice el documento. Creo que. Vamos a ver. Si puedo. Compartirlo. Me decís. Si lo ven. Sí. Correcto. Ok. Ahí lo ven. Nombre del podcast. Tema general de la temporada. Tema del primer episodio. Porque este guión. Es específicamente. Para el episodio. Piloto. Piloto. Se le llama. Al primer programita. Que uno hace. Casi como de prueba. El nombre del primer episodio. El tipo de episodio. Si va a ser de entrevistas. Si va a ser de monólogos. Y tal cosa. La duración prevista. Si va a durar. Tres. Diez. Quince. Veinte. Media hora. Una hora. Las ideas principales. O datos a mencionar. Y el call to action. Que es el producto o servicio. Que quiero promocionar. Y forma de contacto. Esto es lo mínimo. Que yo debería tener. ¿Verdad? De claridad. A la hora de. Elaborar un episodio. Episodio. De podcast. Ajá. Entonces. Vamos a. Continuar. Ok. Hasta ahí vamos bien. Tienen dudas. Consultas. Comentarios. Esto es mucho. Como de producción radiofónica. Esto es casi como. Lo que uno hace. Cuando trabaja en radio. Y va a lanzar. Un programa de radio. Lo mismo aplica. Para los podcast. Porque son contenido de valor. Y están dirigidos. A una audiencia en específico. Ahí está. El chat disponible. Para que hagan sus comentarios. Ahora. Muy bien. ¿Cuáles recursos disponemos? Eso es otro paso. Que hay que tener claro. Esto va a sonar muy obvio. Chicos y chicas. Pero es importante. Disponemos de tiempo. Para grabar. Porque a veces. Uno dice. Voy a lanzar un nuevo. Una nueva temporada. De podcast. Voy a tratar sobre estos temas. No sé qué. No sé cuánto. Pero. Graba un episodio. Lo sube a Spotify. Queda disponible. Y la siguiente semana. Ya no tiene tiempo para grabar. Y entonces. Pasaron tres semanas. Y cuando te acordás de nuevo. Ya la cuarta semana. Subís otro episodio. Y eso. Básicamente. No es recomendable. ¿Por qué? Porque es necesario. Construir comunidad. Para generar audiencia. Es importante. Construir comunidad. Y darle. A esa comunidad. Información de valor. Consistentemente. Es decir. Si yo digo. Que se va a publicar. Un episodio semanal. Necesito saber. Que debo grabar. Y editar. Un episodio por semana. O en su defecto. Puede ser. Que yo grabe. Cuatro episodios. De una vez. En un solo día. Pero publique. Un episodio por semana. El día que digo. Si digo. Cada episodio. Va a salir los lunes. Entonces. Cada lunes. Sale un episodio. Porque tiene que crearse. El hábito. Para que la gente. Esté al pendiente. Ojalá. Si le gustó el contenido. Uy. Ya viene el lunes. El lunes es que se va a publicar. El nuevo episodio. De acuerdo. Entonces. Tiempo para grabar. Un lugar donde no haya mucho ruido. O interrupciones. Para grabar. Obviamente. Hay estudios. Que uno puede alquilar. Pero si estamos pensando. En grabar algo de manera orgánica. Con nuestros propios recursos. Por ejemplo. Yo grabo mi podcast. Aquí. En donde estoy. En mi estudio. En mi casa. Pero yo. Por ejemplo. Compré. Este micrófono. Lo ven. Es un micrófono. Un poquito más profesional. Me costó alrededor. De 80 mil colones. Se le pone como el. El formato. En el que uno quiere grabar. Para que tome sonido ambiente. O para que borre. El sonido ambiente. En este caso. Yo lo pongo. Que elimine el sonido ambiente. Entonces. Por ejemplo. Antes de empezar la charla. Justo le decía a las chicas. Están escuchando el ruido. Es que mi vecino. Tiene un trailer. Sonaba súper fuerte. Y ellas me dijeron. No. No escuchamos nada. Porque eso lo hace el micrófono. Entonces. Yo compré este micrófono. Hay gente que graba sus episodios. Incluso con el micrófonito. Que viene conectado al celular. Que te pones aquí. Lo pueden grabar así. Pero. Mi sugerencia es. Ojalá. Que sea. Un dispositivo. Que elimine el sonido ambiente. De acuerdo. Y una computadora. Eso es lo mínimo. Tiempo para grabar. Lugar donde no haya mucho ruido. O interrupciones. Yo por ejemplo. Me levanto. Los domingos. Tipo 5. 6 de la mañana. A grabar. ¿Por qué? Porque ese es el horario. En el que definitivamente. En mi barrio. No hay. Tanto ruido. Es el único. Día de la semana. Y el único horario. En el que no hay tanto ruido. Alrededor. Y. Como les dije. Compré este micrófono. Tengo mi compo. Y además. Ya tengo como los guioncitos. Armados de prego. Entonces. Comienzo a grabar. Un programa para grabar el audio. Yo uso el Audacity. Vamos a ver si lo puedo compartir. A ver si lo ven. ¿Lo están viendo? ¿Viva? Sí. Sí. Lo veo. Ok. Este Audacity. Es un programa muy, muy básico. Que ustedes pueden adquirir en internet. Descargar en internet. Hay otros programas quizás más modernos. Yo utilizo este. Este es muy sencillo. Uno dice archivo. Nuevo. Le da aquí. Y comienza a grabar. Lo que yo esté diciendo en el micrófono. Ahí se va grabando. Y después. Simplemente lo paro. Y le doy archivo. Guardar. Exportar. Arará. Mi sugerencia es entonces. Que ustedes adquieran un. Que descarguen de internet. O que adquieran algún programita así. Que puedan utilizar en su propia computadora. Para que puedan grabar desde casa. Entonces les repito. En este caso. Yo uso la Audacity. Donde lo que hay que hacer es. Grabar. Y guardar el audio en MP3. ¿Verdad? Por tamaño. En mi caso. Yo voy a ser muy honesta. Como yo trabajé en radio. Muchos años. Tengo un amigo. Que es productor audiovisual. ¿Verdad? Productor de radio. Que diga. Editor de radio. Entonces. ¿Qué hago yo? Yo me grabo en casa. Con este micrófono. Todo bien. Y después. Guardo el audio en WAF. Que WAF es el formato. Para mejor calidad. Se lo mando a él. Y él lo edita un poquitito. Y le pone la intro al principio. Y la intro al final. Y me lo devuelve. En formato de MP3. Entonces. Yo lo subo a Spotify. En formato de MP3. Pero yo ya lo grabé. En mi propia casa. En ese programa Audacity. Ahora. También hay formas de grabar. Por ejemplo. Si quieren que los episodios. Queden como más orgánicos. Existe este programa. StreamYard. Así como está escrito. Que es básicamente. Una plataforma. Parecida a Zoom. O parecida a esta. Que estamos utilizando. Donde incluso. Se puede entrevistar. A otra persona. En línea. Y. La transmisión. O sea. La grabación. De esa reunión. Queda de una vez. En YouTube. Entonces. Puede ser. Que se descargue en video. Y se suba así. A las otras plataformas. O incluso. Se le descargue. Solo el audio. Se edite sobre ese audio. Y se suba así. A Spotify. Para que sea. Un episodio de podcast. Hasta aquí vamos bien. Si me voy explicando. Es decir. Los recursos básicos. Es saber que tenemos tiempo. Que tenemos un microfonito. Una computadora. Independientemente. De la calidad. De estos aparatos. Tener un programa. Que se puede adquirir en internet. O descargar en internet. Para grabar el audio. Y. O en su defecto. Si lo queremos hacer. Un poco más orgánico. Incluso lo podemos hacer. Con StreamYard. La diferencia. Es que como les decía. En StreamYard. Se guarda de una vez. Así tal como quedó. Y como es video. Es un poco más difícil de editar. Si es solo audio. Obviamente es mucho más sencillo. Entonces. Hasta ahí. Hay alguna pregunta. Alguna consulta. Yo he grabado. En ambos. Programas. Y la verdad. Es bastante sencillo. Es muy natural. Muy fácil de usar. Muy intuitivo. Ok. Ahora sí. Si ya tenemos con qué grabar. Ya tenemos los guiones. Ya tenemos los recursos. El podcast. Igual que pasa con un programa. De tele o de radio. Debe tener un branding. Una marca. ¿Verdad? Entonces. O una identidad. En este caso. Las intros. Que yo le mencionaba. Es la musiquita. Que se pone al puro principio del programa. Y la musiquita que se pone al final. Como que le dicen a la audiencia. Aquí va a empezar el programa. Aquí termina. Esas son las intros. Se le puede también poner efectos. Ese tipo de cosas. Esas. Esos soniditos. Se pueden comprar en internet. O incluso. Hay bases. De sonidos. ¿Verdad? Bases de datos. De sonidos. Digamos. Que son gratuitas. Entonces. Este. Megatracks.com. Es una plataforma. Donde se pueden comprar. Esas intros. Y uno lo compra a gusto de uno. Y tal. Y ya los puede utilizar. Al principio. Y al final del programa. Y eso simplemente. Se corta y se pega. En el mismo programa. De edición de. De audio. Que les estaba mencionando. También hay bancos de sonidos. Y efectos gratuitos. Como les decía. Como este. Freesound.org. Son dos sugerencias. Pero ustedes. Con solo poner en Google. Bancos de sonidos. Y efectos. Gratuitos. Para podcast. Ahí les van a salir. Los pueden descargar. Y utilizarlos. Eso sí. Asegúrense. ¿Verdad? Hay muchísimo. De este tema. De derechos de autor. Entonces. Asegúrense. De que de verdad. Son son sonidos gratuitos. O. Para tener mayor garantía. Mejor. Contran algunas. Intros. En otra plataforma. Donde sí. Se les dé. Digamos. Lo correspondiente. A sus autores. Con eso. Ya tenemos. Literalmente. Todo lo que necesitamos. Para crear. El audio. Del podcast. O sea. El producto. El contenido. En sí. Pero. En Spotify. Cuando ustedes van a subir el audio. Les piden. Además. Una marca. Como un. Como una marca. Que identifique al programa visualmente. Esa marca. Empieza por una portada visual. Esta que ven aquí. Que dice. Epic Self. Es la que tiene actualmente. Mi. Eh. Mi podcast. Entonces. ¿Cómo lo hice yo? Porque yo de diseño. No sé nada. Y a veces se me complica. ¿Verdad? También intentarlo. Entonces. Canva. Canva.com. Es una. Plataforma. Un sitio web. Donde ustedes ingresan. Pueden crear una cuenta gratuita. Y ahí hay plantillas. O sea. Esto ya estaba prácticamente listo. Así como ustedes lo ven. Yo lo que hice fue cambiarle. El color de las letras. Cambiarle el texto. Y le metí mi foto. Porque tenía otra. Pero es. Sumamente sencillo. Hice varios. Hice dos o tres. De estos. Y le pregunté. Algunas amigas. Que me dijeran. Cual le gustaba más. Y subí la que más me gustaba. Entonces. Epic Self. Un podcast. Sobre comunicación. Y marca personal. Y esta imagencita. Se descarga. Y esa es la que le vamos a poner. De portada. En Spotify. A la identidad del podcast. Hasta aquí vamos bien. Sí. Muy sencillo. Entonces. Por un lado está. El audio. Que va a tener una intro. Al principio. Y otra al final. Que se pueden comprar. Y descargar en internet. Y por otro lado. Está la identidad visual. Del podcast. Que en Canva. Se puede descargar. La plantilla. O sea. Se puede ver una plantilla. Manipularla. Ahí mismo. Poniéndole los colores. De la marca. Cambiándole los textos. Poniéndole una foto. Ya viene diseñada. En el formato adecuado. En el tamaño adecuado. Y simplemente se descarga. Y eso es lo que vamos a subir. A Spotify. Cuando ya tenemos eso. Entonces grabamos y editamos el episodio. ¿De acuerdo? Ya eso lo vimos. Para publicar el episodio. Por eso fue que lo hice así. Porque me di cuenta que. Si no se iban a confundir un poco. Para publicar el episodio. Es necesario tener una cuenta. De usuario. O un perfil. Por ejemplo. Los que ya escuchan. Spotify. Pueden hacerlo con esa cuenta de usuario. Pero tienen que ingresar. A Spotify for podcasters. O Spotify para creadores de contenido y podcast. Lo pueden poner literalmente así en Google. Y les va a salir. Es como una plataforma de Spotify. Pero paralela al Spotify normal. Y allí van a crear una cuenta de usuario. O van a usar su cuenta de usuario. Exactamente como pasa cuando uno abre un correo. Si ya ustedes han usado Spotify. Pueden abrir esa cuenta con los mismos datos. Y si nunca han escuchado un podcast en Spotify. Entonces simplemente crean la cuenta. Como crear un correo electrónico. Ya teniendo esa cuenta. Van a poner la imagen de portada. Que ya vimos. Que creamos en Canva. Le van a poner un nombre al podcast. Un nombre al episodio. Una descripción breve. Del episodio. Puede ser un parrafito. En este episodio. Quisimos hablar sobre este y este y este tema. Para las personas que estaban. No sé. Que necesitan este servicio. O que están buscando esta información. O lo hicimos de esta manera. En este episodio. Hicimos una entrevista con tal persona. En este episodio. Quisimos ahondar sobre tal tema. No sé qué. Con esa breve descripción. La imagen de portada. El nombre para el podcast. Y para el episodio. Y suben el audio. Suben como cuando uno va a subir cualquier cosa a internet. Es exactamente igual. Suben el audio. Ahora. Entre el momento en el que ustedes suben. El mp3. Del episodio. Y el momento en el que se publica. Pueden pasar horas. Por eso es muy importante estar atenta. A mí me ha pasado. Que lo pongo a subir. Se sube. Y sale publicado. Una hora después. Como seis horas después. Martes. Entonces. Es importante considerar ese delay. Que puede afectar. Por ejemplo. Si ustedes dicen. Yo voy a publicar el episodio. Todos los lunes. Y ya es lunes a las 10 de la noche. Y ustedes lo suben. Es posible que aparezca. Publicado. Hasta el martes. Entonces. Es mejor considerar esos tiempos. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que tiene el Spotify. Que así funciona. Entonces. Insisto. Ya con esto. Crean el perfil. Pueden subir el contenido. Publicar el episodio. Promover el episodio. Es fundamental. Y yo les decía al principio. Esa es una cosa. En la que yo quizás he fallado. Porque es necesario. Autopromocionarse. Si no. La gente no va a saber. Que estamos haciendo este. Entonces. Algunas ideas. Para promocionarse. Una es. Crear una lista de difusión. En WhatsApp. ¿Verdad? Por ejemplo. Yo hice eso. Yo creo una lista de difusión. Puse a todas las personas. Amigas mías. Colegas. Excompañeros de trabajo. O clientes. Que yo creo que les podría agregar valor. Escuchar el podcast. Y con la lista de difusión. Cada vez que publicaba un episodio nuevo. Enviaba un mensajito con el link del episodio. Así de sencillo. En redes sociales. Como Instagram. Facebook. Y LinkedIn. También se puede compartir el link. Y uno le pone un copy. Es decir. Un mensajito. Como. Hola. Acabo de publicar mi nuevo episodio. Hablando sobre tal y tal y tal tema. Me parece que te podría gustar mucho. Te dejo aquí el link. O les dejo el link. Por si lo quieren escuchar. Tal cosa. En Instagram. Por ejemplo. Cuando uno sube una historia. A Instagram. Está la opción de poner el link. No sé si lo han visto. Entonces. Uno simplemente pone un textito. Y le pone el link. Ahí. Del. Del. Episodio. Que está. En Spotify. Y la gente puede darle click. E ir directamente a escuchar. Sacar inserciones del podcast. Sobre todo. Si es en video. Y subirlo como Reels. Es una muy buena manera. De promover el podcast. Y lo hacen sobre todo. Los creadores de contenido. Que tienen podcast. Con miles de oyentes. Y también. Email marketing. Como les decía al principio. Si ustedes van a crear un podcast. Que lo que pretende. Es fortalecer la marca de su empresa. Y ustedes tienen una base de datos. De los clientes de su empresa. Pueden hacer. Una. Una cuenta. En MailChimp. Subir la base de datos. De los clientes. Y enviar un boletín. Es decir. Un correo electrónico. Pero. Bien bonito. Personalizado. Con el logo de la marca. Toda la cosa. Enviarlo. Cuando se publique. Un nuevo episodio. Y ese episodio. Se puede convertir. En un contenido de valor. Que ustedes están. Entregándole. Gratuito. A sus clientes. Y también. Obviamente. Pueden subirlo al sitio web. Pueden hacer un blog. Y publicar ahí. El nuevo episodio. Todas estas. Herramientas. Que ya existen. En redes sociales. En el sitio web. En internet. En el correo. Todas esas. Le pueden servir. Para promover. El episodio de podcast. De acuerdo. Y. Después. Monitorear el alcance. Y hacer ajustes. Aquí voy a hacer. Una invitación. A veces. Uno se frustra mucho. Cuando ha invertido. Todo este trabajo. Que hemos visto hoy. En hacer el guión. En investigar. En ponerle un nombre. En crear una marca. En hacerle una portada. En editar el audio. Toda la cosa. Y. Te das cuenta. Que no te escucha. Tanta gente. Como uno quisiera. Digamos. Entonces. Hay que mantener. La motivación. Y seguir creando. Contenido de valor. Y también hay que escuchar. A su audiencia. Si tres personas. Te escucharon. En el episodio. Y una persona. Te dio feedback. Es decir. Te dijo. Mira. A mí el episodio me encantó. Pero si me parece. Un poquito largo. Bueno. Esa es una opinión. Que podrías considerar. Tal vez el próximo episodio. Va a ser más cortito. Para que puedas ir haciendo. Los ajustes. Sobre el contenido. Y el fondo. De los podcasts. Y que obviamente. Logren atraer. A más audiencias. Entonces. El mismo Spotify. Ofrece. Estas estadísticas. El mismo Spotify. For podcasters. En la plataforma. Para los creadores de contenido. Te da estadísticas. De cuánta gente. Escuchó cada episodio. De dónde es esa gente. Si te dejaron comentarios. O no te dejaron comentarios. Todo. Ahí mismo. Y eso te permite. Tener como una. Realidad. De qué tanto. Está impactando. El podcast. Y si a la gente. Le está gustando o no. Y cómo poder hacer. Para atraer más público. Y sostenerse. Entonces. Por ejemplo. Este. Es uno de los reportes. Entonces. Me está diciendo. Que en mi última temporada. Yo tengo reproducciones. En término general. Seiscientas. Y los seguidores. En Spotify. Son cincuenta y cinco. O sea. Apenas cincuenta y cinco personas. Me siguen. Pero. Han escuchado el podcast. Seiscientas veces. Y. Que. El último episodio. Esto era cuando recién. Lo había publicado. Diecisiete. Diecisiete veces. Entonces. Eso es para que se haga una idea. Ahí están las estadísticas. Y ustedes pueden trabajar. Con esas estadísticas. Para aplicar mejoras. O ajustes. Sobre el contenido. Que están generando. Y además. Lo que yo les decía. El otro día. Otras personas. Que hablábamos de este tipo de temas. Más allá. De a cuánta gente llegamos. Es el impacto. Que logramos generar. En esas personas. Y por ejemplo. Yo estoy tratando. De promover. Que la gente. Tenga una marca personal. Consciente. Y una de esas. Seiscientas veces. Que se escuchó el episodio. Una de esas personas. Tomó esa información. Y lo convirtió en algo. De valor para su vida. Y después me escribe. Y me dice. Mira. Me sirvió un montón el episodio. Lo he escuchado. He seguido tus consejos. Y logré esto. Y esto. Y esto. Yo ya me doy por estatística. Y eso me ha pasado. Muchas veces. Entonces. Cuando uno ve las estadísticas. Y ve que no está llegando. Tanta gente. Se puede desanimar. Pero cuando tiene. Este tipo de feedback. Donde las personas. Te dicen. Que aprendieron algo. O aplicaron algo. En su vida. Que les está funcionando. Gracias al episodio. De podcast. Que escucharon. Todo vale la pena. En mi caso. Yo hasta he conseguido. Clientes. O personas. Que me han escrito. Para trabajar conmigo. Porque han escuchado. Los episodios de podcast. Y no me conocían. Antes de eso. Entonces. Es solamente una invitación. Para que lo experimenten. Para que lo prueben. Y para que nos cuenten. Cómo les va. Y. Ya con esto. Les agradezco muchísimo. Creo que tal vez. Iba también. Les puede hacer llegar. La presentación. Para que vean. Los nombres. De las plataformas. Que pueden utilizar. Y. Obviamente. Ustedes pueden probar. Las plataformas. Que más les convengan. A ustedes. Con solamente. Hacer una búsqueda. En Google. E intentar. Digamos. Como descargar. Esas. Esas aplicaciones. Y utilizarlas. Y eso sería. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Floribeth. No sé si alguna persona. Tiene alguna consulta adicional. Podemos aprovechar. Un par de minutitos. Para que nos las compartan. Por ahí. De momento. Agradecerte muchísimo. Yo creo que todo estuvo. Bastante. Claro. Y bueno. Las preguntas. Que nos hicieron. Las fuimos. Compartiendo. Durante el evento. Bien. Si no tenemos más consultas. Entonces. Continuamos. Muchas gracias. Floribeth. Quisiera. Compartir con vos. Un certificado. De agradecimiento. Por tu. Participación. El día de hoy. En esta charla. Por facilitarla. Acerca de cómo crear. Producir. Y publicar. Tu propio podcast. Esperamos que. A todas las personas. Les haya sido mucha utilidad. Y bueno. Que si tenían la idea. Se puedan ya. Con todas estas herramientas. Animar a iniciar. Muchísimas gracias a vos. Yo muy contenta. Si lamentablemente. Digamos. Uno no puede. Como. Si estuviéramos todos aquí. Juntitos. Cada uno con su computadora. Podríamos empezar a editar. O a subir el contenido. Tal vez. Próximamente. Lo podamos lograr así. Pero en este momento. Es una invitación. A partir de mi experiencia personal. Donde les conté. Con absoluta vulnerabilidad. Y honestidad. Cómo ha sido. Verdad. El tema de crear el podcast. Cuáles son las herramientas. Que yo utilizo. Para crear ese podcast. Y que ustedes se atrevan. Verdad. Que lo prueben. Que creen un episodio piloto. Que lo compartan con sus amigos. Con su familia. A ver si la gente lo escucha. Qué feedback les da. Y para que vean. Que también es posible. Crear un podcast. Que agregue valor. Sin necesidad de invertir un montón. O. O incluso. Utilizar esta herramienta. Para impulsar. Su pequeña empresa. Su negocio. Su marca personal. Es decir. Nunca. Nunca hay que dejar el sueño. Ahí de lado. Si nos parece que es algo. Que nos podría generar valor. Hay que intentarlo. A ver cómo nos va. Excelente. Muchísimas gracias. De igual forma. La charla. Está siendo grabada. Entonces. Ustedes pueden repasarla. La pueden encontrar en el canal de YouTube. De la universidad. Y pueden repasarla. Para que vean el paso a paso. De igual forma. Les vamos a estar compartiendo. El guión. Y la presentación del día de hoy. En los próximos días. Muy bien. Quisiera contarles. Que el día de hoy. En agradecimiento a su participación. Queremos obsequiar. Una cena. Para dos personas. Entre todas las personas. Que nos acompañaron. El día de hoy. Entonces. Bueno. Participar. Es muy sencillo. En el espacio del chat. Igual que este código QR. Ustedes pueden encontrar. Un formulario de evaluación. Para que nos cuenten. Qué les pareció. El evento del día de hoy. Y nos pueden dejar ahí. Sus datos. Y inmediatamente. Quedan concursando. Por esta cena. Así que. Les invito. A llenar el formulario. No les va a tomar. Más de cinco minutos. Completarlo. Y de una vez. Quedan participando. Muy bien. Contarles. Que este sábado. Tenemos. Las últimas actividades. De esta jornada. Tenemos. Dos espacios presenciales. El primero. Llamado. Currículum en acción. Para diseñar. Tu currículum. Con asesoría experta. Y. El segundo. Evento. Va a ser. Acerca de las plataformas. De empleo. En tendencia. Y el método. Estar. Que esto va a ser. Una guía. Que les va a funcionar. Mucho. Para triunfar. En sus entrevistas. En sus laborales. Así que. Les motivamos. A inscribirse. Si no lo han hecho. En el espacio. El chat. Les estamos compartiendo. El enlace. Para que. Se puedan inscribir. Y. Bueno. Nosotras. Por supuesto. Con mucho gusto. Les esperamos. En estos eventos. Y bueno. Finalmente. Agradecer. Mucho. A todas las personas. Su participación. El día de hoy. E invitarles. A nuestras próximas actividades. Que serán del 5 al 10 de agosto. Vamos a tener la semana. De ciencia. Y tecnología. En el chat. También les estamos dejando. El enlace. Para que puedan explorar. Las actividades. Que vamos a tener. Y se puedan inscribir. Muy bien. Finalmente. Hacearles. Muy buenas noches. Y nos vemos. En próximos espacios. De aprendizaje. Música. 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 Gracias por ver el video.